El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el Estado de Oaxaca concluyó el 2022 como la quinta entidad del país con la mayor cantidad de secuestros denunciados. Informó que los únicos estados que superan a Oaxaca en la incidencia de delitos de alto impacto fueron el Estado de México con 117, Veracruz con 91, Chihuahua con 67 y Michoacán con 44 casos. El reporte anual de esta dependencia reveló que durante todo el año pasado en Oaxaca secuestraron a más personas que en la Ciudad de México donde fueron 34 víctimas, incluso que en Nuevo León con 27 y Jalisco con 24 denuncias. El documento subrayó que en enero fueron denunciados dos plagios, 3 en febrero, 5 en marzo, 4 en abril, 4 en mayo, 3 en junio, 2 en julio, 4 en agosto, 1 en septiembre, 2 en octubre, 1 en noviembre y 5 durante diciembre. Esta estadística no contempla la cifra negra, es decir, aquellos delitos que ocurren pero que no son notificados a las autoridades por temor o desconfianza de las víctimas. En ese caso, el porcentaje de delitos no denunciados en la entidad rebasan el 92% según el informe de las autoridades correspondientes. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.